Hola que tal mis suscriptores espero tengan una bendecida tarde hay noticias de consultando en la página de prosperidad social se ha publicado un manual operativo de ingresos solidarios dentro del manual está acerca de criterios de suspensión a hogares aumentándose los criterios de suspensión muchos beneficiarios de ingresos solidarios han quedado por fuera del beneficio por algunas razones estos son los criterios para que las personas les suspendan el beneficio personas con puntaje o posición c5 saldrán del beneficio si es 623 y tiene puntaje mayor a 30 puntos también quedará por fuera de del CISB del ingreso solidario si algún integrante de su hogar hace parte de familias de nación jóvenes de nación y compensación de IVA también quedará por fuera al verificar la información por parte de prosperidad social si usted antes recibía el ingreso solidario y dentro del núcleo familiar hay otra clase de beneficio también quedará por fuera del ingreso solidario personas con cuentas con cuentas de ahorro donde maneja donde el manejo maneja más de 5 millones de pesos que harán por fuera si usted es cotizante en seguridad social esto también le hará quedar por fuera del beneficio si tiene tres giros consecutivos que no ha retirado también lo hará salir del beneficio hay criterios nuevos por los cuales quedan por fuera algunos beneficiarios anteriores esta información está publicada en la página de prosperidad social que tengan un buen día sean muy bendecidos y hasta aquí llega mi vídeo no olvides suscribirte compartir esta información y darle a la campanita para que youtube se informe cuando yo suba un nuevo vídeo gracias por apoyarme